Para conocer el planeta, para conocer el universo, para descubrir qué es lo que hace que las cosas funcionen y por qué las cosas son como son. Por medio de la observación, el estudio y la experimentación, podemos develar el poder del universo y hacer que casi cualquier cosa suceda. Esto es, comprendiendo la ciencia. Desde las grandes y frías nubes de gas y polvo, pequeñas partículas comienzan a aglutinarse. Su propia gravedad y presión desde la cercanía de las estrellas provoca pequeñas masas que formarán una única gran masa. Las fuerzas continúan empujando las pequeñas partículas de gas y polvo juntas, formando una bola cada vez más grande. Las partículas se mueven tan rápido que la fuerza eléctrica natural de los protones es sobrepasada por la tremenda velocidad de los átomos y comienzan a chocarse y a atacarse unos a otros, formando helio. Durante este proceso, la materia, por su tremenda velocidad, se transforma en energía. Ha nacido una estrella. Entonces, ¿qué es la energía? ¿Puede la materia transformarse en energía? ¿Cómo viaja la energía? Soy el doctor ciencia y estamos en camino de descubrirlo. La energía es la habilidad de trabajar. Cualquier cosa que se mueva ha tenido energía aplicada. Por lo tanto, la energía es la habilidad de causar un cambio. Dense cuenta de que dije causar un cambio. Porque si la energía está almacenada en un objeto, éste tiene energía potencial. La energía almacenada en un objeto debido a su posición es energía potencial. ¿Tiene esta pelota energía potencial? Bien. ¿Se encuentra la pelota en una posición para moverse? Si la dejo ir, se moverá. Sí. Entonces, como la estoy sosteniendo en esta posición, la pelota tiene el potencial para moverse o energía potencial. Ahora, dejo caer la pelota y se cayó. Se movió. Un objeto en movimiento tiene energía que hace que se mueva, llamada energía... ...energía cinética. Entonces, la energía cinética es la energía que tiene un objeto en movimiento debido al mismo movimiento. Muy simple. Esta es energía potencial y esta es energía cinética. Existen cinco tipos de esta energía. La energía mecánica es cualquier energía asociada con el movimiento. Si se mueve, tiene energía mecánica. La energía del calor es el movimiento interno de las partículas. El movimiento interno de las partículas de la materia. Cuanto más rápido se mueven las partículas de la materia, mayor energía tienen. Frote sus manos, una contra otra. ¿Qué siente? Comienzan a calentarse. Acabamos de convertir la energía mecánica. El frotado de las manos en energía de calor. Puesto que las partículas en nuestras manos se mueven más rápido. La energía de calor a menudo provoca cambios en la temperatura. Y cuando algo se enfría, se está perdiendo la energía de calor. Perdiendo. Frotemos nuestras manos juntas nuevamente. Se calientan. Cuando no las frotamos más, nuestras manos se enfrían y pierden la energía de calor. La próxima es la energía química. La fuerza que liga o sostiene a los átomos juntos. Como en nuestra historia del principio, las estrellas están formadas por energía química. La energía electromagnética es el movimiento de cargas eléctricas. Y por último... Por último, la energía nuclear. Esta energía es creada rompiendo los protones que habían sido unidos, suministrando una tremenda fuente de energía desde el núcleo de un átomo. Ahora, hagamos un pequeño experimento para descubrir más acerca de la energía del calor. El calor es el movimiento de las partículas cuanto más rápido se mueven. Como cuando frota sus manos, mayor cantidad de energía está siendo empleada. El frío es ausencia de calor. Tome un cubo de hielo y colóquelo en el vaso. Ahora, espere un minuto y observe el hielo como comienza a derretirse. ¿Qué está sucediendo aquí? El calor del aire en de alrededor del vaso está siendo transferido al cubo de hielo. Por lo tanto, el cubo está absorbiendo el calor. El movimiento del calor de un objeto a otro es llamado transferencia de calor. El calor pasa de una substancia a la otra de tres formas diferentes. Conducción, convección y radiación. La conducción es la transferencia del calor a través de una substancia o por contacto de moléculas. Echemos un vistazo a nuestro vaso con hielo dentro y descifremos qué está pasando. Como las moléculas calientes de mayor movimiento en el aire están chocando con las moléculas frías del hielo, el calor está siendo transferido. El calor se transfiere de moléculas más calientes a moléculas más frías. Esta conducción o contacto de moléculas derrite el cubo de hielo. Descubramos qué substancias son las mejores conductoras. Aquí tenemos una cuchara de madera, una cuchara de metal, una varilla de vidrio y una cuchara de plástico. Sobre el calentador tenemos un vaso con agua hirviendo. Si pusiera la cuchara de madera en el vaso, ¿cree usted que se calentará? De momento que estamos por video, usted no puede tocar los objetos, por lo tanto deberá creer en lo que yo le digo. Primero, tocaré la cuchara de madera. No, 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 está caliente. ¿Cree que la de plástico estará caliente? No, tampoco lo está. Ahora probemos con la cuchara de metal. Ah, si piensa que está caliente, sí, lo está, acertó. ¿Y qué sucede con la varilla de vidrio? No está caliente. Algunos objetos se calientan y otros no. Las sustancias que conducen el calor mejor que otras son llamadas conductores. La mayoría de los metales son buenos conductores del calor, como el cobre usado en plomería para el paso del agua caliente por caños destinados a tal fin. El cobre es también usado para las bases de las cacerolas, para conducir el calor, para cocinar. La mayoría de las cacerolas tienen esas asas de madera porque esas sustancias no conducen fácilmente. La madera, el plástico y el vidrio son los que llamamos aislantes porque no conducen el calor. La madera es un excelente material de construcción en edificios y la fibra de vidrio se usa a menudo como aislante en áticos y paredes. El calor también es transferido a través de la convección. Esto ocurre en líquidos y gases como las moléculas se mueven en las corrientes. La convección es la forma en la que la energía del calor es transferida a muchos hogares. Cuando las moléculas que están cerca de la fuente de calor se calientan, aumentan su producción y comienzan a diseminarse en corrientes. Cuanto más calientes se tornan las partículas menos densas, son elevadas y las partículas frías caen. El aire se mueve alrededor de la habitación en forma de corrientes. La tierra se calienta de la misma manera. El aire que está cerca de la superficie se calienta y se eleva. Luego se enfría y cae nuevamente a la superficie. Y la corriente de aire, las corrientes de aire contribuyen al clima del planeta. Cuando se ven los pájaros volando a gran altura, están remontando las corrientes de aire caliente. El calor es transferido también a través de la radiación. Así es como el calor es transferido al espacio. La radiación puede viajar como una luz invisible, conocida como rayos infrarrojos. La radiación es también el calor que se siente salir de un horno caliente o el calor alrededor del fuego. Yo tengo un experimento probado para demostrar la radiación del calor. Coloque un caramelo masticable en un palito y póngalo sobre la llama. Aunque la llama no toque el caramelo, el calor irradiado por la llama tuesta nuestro bocado. Sabemos que la energía del calor es el movimiento de las moléculas. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una medida del promedio de energía cinética de las moléculas. En el agua hirviendo, las moléculas se mueven, algunas más rápido que otras. Entonces, la temperatura mide el promedio de estas moléculas en movimiento. Las moléculas en movimiento son cinéticas. La energía cinética promedio del agua es medida por una lectura de la temperatura. La energía tiene su única y propia forma de trasladarse. Un desorden que se traslada a través del espacio o materia es una onda. Esta onda es energía que se está moviendo de un lugar a otro. Cuando una onda se traslada a través de una sustancia o medio, no mueve las partículas de la materia con ella. Solo la energía producida por la onda hace que la onda se mueva. Se puede observar cómo las ondas de energía se trasladan con este simple experimento. Tome una cacerola con un poco de agua dentro. Eche una gota de agua dentro de la cacerola. ¿Ve cómo se forman ondas desde la gota de agua? Estas ondas son la energía trasladándose a través del agua. De momento que se está moviendo, el goteo del agua tiene energía cinética. La energía cinética es transferida luego al agua y se traslada a través del agua como una onda. Recuerden que dije que una onda es solo energía trasladándose por un medio. No mueve el material, se traslada dentro de él. Podemos probarlo con esta demostración. Solo coloque un corcho en el agua y arroje otra gota de agua dentro de la cacerola. Observe atentamente. Cuando las ondas se mueven desde el centro, pasan por debajo del corcho. El corcho sigue estando donde estaba. Cuando usted va a la playa o a una piscina, una ola viene. Usted tambalea y cae. No lo lleva más lejos. Los que hacen surf tratan de aprovechar la energía cuando ésta pasa por debajo de ellos y avanzan sobre la ola. Vamos a descubrir más sobre las características de las ondas. Es importante para comprender el comportamiento de la luz, que será nuestra próxima lección sobre energía. Las partes de la onda se llaman cresta, sena, longitud de onda, frecuencia y amplitud. La cresta es el punto más alto de la ola. La sena es el más bajo. La frecuencia es el número de ondas completas que pasan por un punto en una cierta cantidad de tiempo. La unidad usada para medir la frecuencia se llama herzio. Una frecuencia de un herzio es igual a una onda o ciclo por segundo. Esto será importante en unos pocos minutos. Un herzio es igual a una onda por segundo. Sabemos que la onda es una perturbación en un medio o materia. El cúmulo de esta energía es llamado la amplitud de una onda. La amplitud es la distancia en la que las moléculas se desplazan desde su posición de descanso. Cuanto más energía tiene una onda, más amplitud tiene. La longitud de onda es la distancia entre docenas o dos crestas y generalmente se mide en metros o centímetros. De vuelta en nuestra cacerola de ondas, echemos una gota de agua en el centro. Sabemos que la onda se mueve desde el centro. Mire qué sucede cuando la onda choca con los costados de la cacerola. Rebota. Rebota. El rebote de las ondas se llama reflexión. Después que una onda se choca con un contorno que no absorbe su energía, rebota o es reflectada. La onda que irrumpe se llama onda incidente o rayo. El ángulo o dirección del rayo o de la onda incidente es llamado ángulo de incidencia. La onda que es rebotada es llamada onda reflejada. El ángulo de la onda reflejada que ha rebotado se llama ángulo de reflexión. Ángulo de reflexión, sí. El principio de la reflexión establece que el ángulo de incidencia o irrupción es igual al ángulo de reflexión o salida. Podemos demostrarlo usando un espejo que ya traeremos y colocándolo en forma vertical. doble un papel por el medio a lo largo y dibuje una línea en el centro. Luego póngalo delante del espejo. Con una regla, dibuje una línea en un ángulo hacia el centro de la línea. En el espejo vemos la línea de incidencia o irrupción. También vemos la línea de reflexión que va en dirección opuesta. Ahora, con mucho cuidado, dibuje la línea reflejada en nuestro papel. Usando un transportador medimos las líneas. La primera línea que dibujamos tenía un ángulo de incidencia de 45 grados. La línea segunda tenía un ángulo de reflexión de 45 grados también. Los ángulos son iguales. Cuando la luz es reflejada, el tipo de superficie determinará el tipo de reflexión que se forma. Pero no importa qué clase de superficie golpee. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Veamos el espejo. Usted puede verse reflejado en el espejo, pero en una pared no. ¿Por qué? Porque en ambos casos el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero usted no puede verse reflejado en una pared. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, el espejo es muy liso. Las ondas que llegan chocarán con una superficie lisa y rebotarán en línea recta. La pared, por el contrario, no es lisa. Su superficie es muy irregular y las ondas que vuelven rebotan en todas direcciones. Por lo tanto, usted no puede ver reflejada su imagen. La luz que es difundida en todas direcciones debido a la irregularidad de la superficie de la pared se llama reflexión difusa. Una reflexión difusa puede ser no deseable para ver nuestra imagen, pero es importante para algunas cosas. Imagine que los rayos del sol no se difundieran cuando entran en la atmósfera de la Tierra. Si los rayos de luz no se propagaran en superficies desiguales y partículas de polvo en el aire, usted solo vería objetos que se encuentran en línea recta. Los rayos del sol no podría ver los lados y bordes de los objetos. Las ondas se trasladan en línea recta y no doblan cuando viajan a través de un medio. No obstante, cuando una onda pasa a un ángulo de un medio a otro, como el aire al agua o el aire al vidrio, tuercen su rumbo, se curvan porque la velocidad de la onda cambia cuando se traslada de un medio a otro. Esta curvatura se llama, se llama refracción, la curva de las ondas debidas al cambio en la velocidad. Ya lo hemos visto antes. Coloque un lápiz en forma diagonal en un recipiente con agua con una parte del palito afuera. Cuando usted mira el lápiz, parece que estuviera partido en dos. Esto sucede porque la luz se curva o refracta. Podemos sacar nuestro espejo y curvar alguna luz. Si lo colocamos así, un rayo de luz lo golpea y podemos rebotar esa luz del espejo y reflejarla en una pared. Cuando desviamos la luz, sostenemos el espejo en una dirección, pero la luz refractada está en un ángulo diferente. Este diagrama muestra cómo el rayo de luz está golpeando contra el espejo en diferentes ocasiones y está siendo rebotado a un ángulo diferente. Entonces, la energía se desplaza de un lugar a otro por medio de ondas. Y ahora que sabemos un poco más sobre el comportamiento de las ondas, podemos pasar a otra forma de energía, la energía electromagnética. Para comprender la electricidad debemos introducirnos en la composición del átomo. Bien, los átomos están formados por partículas subatómicas, incluyendo los protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y tienen una carga eléctrica positiva. Los electrones ocupan diferentes niveles de energía fuera del núcleo y tienen una carga eléctrica negativa. Notemos que la palabra electricidad está relacionada con la palabra electrón. Los neutrones son neutrales y no poseen carga eléctrica. La electricidad se comporta de acuerdo con esta simple regla. Las cargas semejantes se rechazan entre sí y las diferentes se atraen. Por lo tanto, si dos cargas positivas se enfrentan, cada una empuja a la otra y dos cargas diferentes, tales como un objeto con carga positiva y uno con carga negativa se atraerán. ¿Piensa usted que un globo es eléctrico? Es materia y la materia está formada por átomos. La materia está formada por átomos. Los átomos están formados por partículas positivas y negativas. En cada átomo de este globo existe el mismo número de electrones de carga negativa que de protones con carga positiva. Puesto que los electrones son más libres de moverse que los protones, podemos cambiar la carga del globo, haciendo que los electrones se acumulen en él. Ahora no hay carga eléctrica en el globo o en este trapo. Estoy transfiriendo las cargas negativas del trapo al globo. Ahora el globo tiene más cargas negativas que el trapo y podemos probarlo. El chorro de agua se tuerce pasando por el globo. Si sostengo el globo por un rato, perderá sus electrones de carga negativa y nuevamente será neutral. Por lo tanto, un objeto neutral puede ser cargado negativamente cuando gana o pierde electrones. Esto es la electricidad. Se define como energía asociada a los electrones, que se desplazan de un lugar a otro. Los electrones que trasladamos al globo se quedaron en reposo. Esto es la electricidad estática. Cuando las cargas eléctricas se forman en una tormenta, son estáticas. Y cuando son liberadas por medio de descargas eléctricas, tenemos los relámpagos. Cuando los electrones se trasladan por un cable, se llama corriente eléctrica. ¿Repetimos los conceptos? Los electrones que trasladamos al globo se quedaron en reposo. Esto es la electricidad estática. Cuando las cargas eléctricas se forman en una tormenta, son estáticas. Y cuando son liberadas por medio de descargas eléctricas, tenemos los relámpagos. Cuando los electrones se trasladan por un cable, se llama corriente eléctrica. Cuando encendemos la luz, estamos dando paso al fluido completo de la corriente eléctrica o al circuito eléctrico. Cuando la apagamos, cerramos el circuito. Sorprendentemente, la energía está en un constante movimiento cambiando de forma para nuestro uso cotidiano. Los combustibles fósiles que almacenan energía química se convierten en calor en poderosas plantas para proveer de energía mecánica a las turbinas. Luego se convierte en energía eléctrica para que usted y yo podamos tener electricidad para nuestro secador de pelo que tiene energía de calor, mientras que la energía puede ser convertida o cambiada de una forma a otra. Tampoco puede ser creada o destruida. Esta es la ley de conservación de la energía. En 1905, Albert Einstein presentó su famosa teoría de la relatividad que relata este principio para toda materia. La materia, como la energía, no se gana ni se pierde. Solo cambia de forma. Soy el doctor ciencia.